Martes, 6 de septiembre. ¿Cómo andas Alberto? Bienvenido. Buen día, Cristian. ¿Cómo te va? Feliz martes para todos. Así es. A ver, arranquemos con algo, trate de dar alguna buena noticia. Ayer arrancó el tema del dólar soja. Había mucha expectativa a ver cómo lo tomaba la producción. Lo ha tomado realmente bien, a pesar de que hay muchas disputas y algunas opiniones encontradas en esto. De hecho, la mesa de enlace de Córdoba tuvo un duro comunicado de rechazo porque lo considera un parche, pero se empieza a marcar también a lo menos 1.050.000, pero bueno, en ese orden está. Han entrado al Banco Central 362 millones de dólares en estas liquidaciones. Esto es lo que se logró liquidar, digamos. El lunes pasado, para que nos demos una idea, se liquidaron 69.315 toneladas, o sea, contra el 1.050 de ahora. Habla las claras que ha resultado la producción, qué aceptación ha tenido, bueno, me parece que ha sido total. Ayer las fábricas estaban tomando la tonelada de soja a 72.500 pesos. Hay que recordar que la semana pasada se vendía a 51.367, para que tengamos ya una idea mucho más cabal. Los exportadores pagaban 73.000 ayer por la tonelada de soja. Esto creo que está marcando, ¿no es cierto?, una situación que ha resultado positiva. Con este paquete de cosas en la mano, Sergio Massa emprende el viaje a Estados Unidos, donde lleva dos conceptos fundamentales. Uno es esta decisión, que es una decisión que si la analizás, Cristian, es un 180 grados de diferencia de lo que piensa el Instituto Patria o lo que marcaba el kirchnerismo, era impensado que esto iba a pasar. Pero, imagínate un Juan Grabois, ¿te acuerdas que decía? No hay plata para el salario básico universal, hay plata para la oligarquía. Bueno, se terminó haciendo esto. Entonces, para el FMI no deja de ser una carta de presentación, de decir, bueno, hay una intencionalidad de cubrir uno de los puntos fundamentales que tenían que cubrir, que era recuperar reservas en el Banco Central, número uno. El otro tema tenía que ver con el déficit fiscal. Sergio Massa también lleva entre las carpetas, bueno, ya lo llevaron el domingo, viajaron todo el personal técnico, ya llevaron en carpetas algunas situaciones que tienen que ver con restricciones del gasto, como para poder ponerla en la mesa y mostrarla. Así que, Sergio Massa va con estos dos conceptos, va a ver si es recibido por Cristalina Giorgieva y Argentina trata de vender esta imagen dentro de la conflictividad política de que tiene toda la intencionalidad de cumplir con lo que firmó con el FMI. Ahora, toda esta venta, ¿qué es lo que pasa? Para que pueda ser captada por el Banco Central de la República Argentina, tiene que comprar los dólares, porque si no, no sirve. O sea, si no, es un montón de plata que sale al mercado. Entonces, ¿cómo hace para esto? Bueno, para esto se han empezado a optimizar dos tipos de medidas distintas. Una tiene que ver con un bono en dólares que el mismo decreto autorizó para emitir que permita por lo menos sacar ese flujo de plata, ¿no es cierto?, de la circulación normal y que deje de presionar sobre el dólar y sobre la inflación. Y la otra, el Banco Nación largó ayer la cuenta Chacarero. ¿Qué es la cuenta Chacarero? Es una cuenta corriente, un depósito, ¿no es cierto?, que va a tener un ajuste. Vos lo vas a poder usar cuando vos quieras. No va a ser como el plazo fijo, que está tantos días. Ya la puede usar cuando el Chacarero quiera, pero ¿qué pasa? Se ajusta con el dólar. Entonces, tiene garantizado también ahí el mismo valor del dólar ahora como una forma de que el Chacarero deje su plata también acá, haga su ahorro dentro de este marco y esto también solidifique un poco. En líneas generales son las medidas que se han tomado. Hay que ver qué es lo que pasa. Da la sensación de ser bueno. Muchas veces creo que me escuchaste decir por qué no liberan al campo. El campo es el aliado fundamental, no es el enemigo. Bueno, trabajen junto con el campo y no estén todo el día picoteándose y agrediéndose, ¿sí? Porque lamentablemente siempre el kirchnerismo lo eligió como enemigo ya de vieja data. No le fue bien para colmo de males y cuando no le va bien y estos enfrentamientos no terminan yendo mal a todos también. La realidad es que creo que se necesita mutuamente y me parece que esto es una cuestión hasta clave. Hay que ver ahora cómo siguen las presiones, ¿no? Bueno, yo recién te lo nombré a Grabois. Grabois, ayer todas las noticias decían de que no va a retirar sus diputados. Te acuerdas que el domingo había una asamblea en su partido, ¿no es cierto? Patria grande donde iban a retirarse del bloque. Al final no se retiraron. ¿Pero a qué costo no se retiraron? Bueno, todo indica, ¿no es cierto? Que negoció para sus afiliados, ha negociado una serie de prerrogativas donde mucho tiene que ver con algo medio parecido a ese salario básico universal, ¿sí? Más plata para las organizaciones sociales. Bueno, si este va a ser el tironeo permanente para poder tener un poquito de paz social, tenés que estar poniendo plata todos los días y Sergio Massa no va a poder cumplir con lo que promete en materia de ajuste, va a ser difícil. Sí, evidentemente que va a ser. Ahora, nadie cree que esto iba a ser sencillo, va a ser un tironeo y una ida y vuelta bastante grande. Porque Sergio Massa en el medio de esto también. Hoy hay manifestaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la gente, la discapacidad. Claro, todos se preguntan por qué. A la discapacidad le sacaron más de 10.000 millones de pesos. Hay un ajuste hecho en este sector, como hay ajuste hecho en un montón de sectores. Pero hay un ajuste que la discapacidad lo que ha hecho es ponerlo a flote para que se lo vea. Pero hay un ajuste muy grande que se está haciendo, que lo están haciendo sobre la gente, sobre los proveedores del Estado, que es el crecimiento de la deuda corriente, que ha crecido más de 400.000 millones. ¿Qué significa esto? Así como no le pagaron a la gente la discapacidad, bueno, no están pagando gran parte de la obra pública. A ver, ¿por qué no arranca la 34? Lo que hablaba con gente que presta servicio en la 34. Hay problemas y discusiones con la redeterminación de precio. Y no le van a aflojar, ¿por qué? Porque le conviene tener la parada, es un mecanismo para en vez de decir hemos parado la obra porque no pagamos, hemos parado la obra, tengo una discusión de redeterminación de precio, pero la realidad es que en la medida en que yo lo que tenía que pagar en julio lo pase a pagar en septiembre, estoy metiendo un ajuste muy importante y estoy trasladando cosas para atrás. Bueno, ese trasladar cosas a proveedores del Estado ya está en los 400.000 millones de pesos. Es un ajuste tremendo también y que ha ayudado a hacer caja y que ha ayudado a que esa orden para el central de dejar de imprimir, bueno, esto también ayuda, ¿por qué? Porque me estoy financiando con los proveedores, pero ¿cómo no le pago interés? Así que es la más tentadora y la mejor de las financiaciones. Eso está pasando también, hay que decirlo de esta manera. Sí, es un ajuste encubierto que hoy está. Ayer, y se va a hablar mucho de esto, del sincericidio de José Mayanz, cuando habló de que quieren paz social, paren, bueno, esto creo que ha desnudado fuertemente la estrategia del frente de todos, creo que lo han retado todos, José Mayanz me parece que ha pasado por la calle de la amargura ayer, le pegaron todo como hacían cuando éramos chicos, pero el sincericidio ya está, el daño colateral ya existe y ha desnudado una estrategia que había, hay que frenar como sea lo que está pasando. La pregunta, Alberto, porque esto repercute, creo que es algo que hemos entendido después de todo lo que se ha vivido en los últimos dos meses, no sé si un poco más, es cómo repercuten las internas políticas, en la economía, en la inestabilidad argentina, ¿cómo están las internas hoy a nivel nacional? En todos lados complicada. Después de lo que pasó también. En todos lados complicada, lo que ha pasado es que esto que sucedió en el frente de todos, paradójicamente lo ha unido como no estaba unido nunca. Hoy hay una unidad monolítica, van para el mismo lado y han logrado una paz que la oposición no la tiene. Milley no la tiene toda consigo, ha estado callado una semana completa, cuando ha vuelto, ha vuelto en el marco de la polémica. Milley creo que hoy no ha encontrado su espacio todavía y está mucho más marginal que antes. Y me parece que junto por el cambio no ha dado la mejor de las imágenes, están todos peleados, no han logrado una conjunción ni mínima, están peleados dentro del PRO entre ellos, el propio, junto por el cambio, radicalismo con Manes que no quiso adherir, ¿no es cierto?, al tema del juicio político que era nada más que marcar la cancha y dar una señal política. Entonces, esa señal de divisiones junto por el cambio tampoco ayuda para nada. Hoy da la sensación de que más unido está y el que ha consolidado una candidatura es Cristina Fernández de Kirchner en el frente de todos. Guste o no guste, esto no quiere decir que esté hablando a favor, lo que estoy queriendo decir es que el que ha dado una muestra de consolidación y ha marcado un liderazgo fuertemente ha sido Cristina Fernández de Kirchner. La oposición sigue sin liderazgo, cada uno juega como outsider, cada uno opina como quiere opinar. Entonces, las divisiones están a la orden del día. Me parece que no sé si creo que soy claro en este tema. Bueno, hoy declara Brenda Uriarte, la novia de 23 años, también declaró Zabak Montiel. Los dos han sido interpretados como que están en condiciones de declarar en tiempo y espacio. Las primeras pericias han dicho esto. Tienen dos defensores oficiales distintos, no tienen el mismo, así que cuidado, hay que ver qué dice Brenda Uriarte, porque ya se constató de que estuvo en el lugar de los hechos en el momento que sucedieron. O sea, cayó la mentira del otro lado, hoy ya la ubican en tiempo y espacio en ese lugar, y hay videos que demuestran este tema. Entonces, hay que ver qué es lo que empieza a decir cada uno de este tema. Está avanzando la investigación judicial, creo que ha dado pasos que son importantes. Hoy, ayer no pudo seguir, hablando de todo tema jurídico, digamos, legales, ayer no pudo seguir el juicio de Milagro Salas. Había una serie de planteos que lo tenían que resolver el tribunal con anterioridad. Cuando lo terminó de hacer, en horas del mediodía, pasado el mediodía, el doctor Alberto Bellido, que es uno de los acusados en esta causa, ha sufrido una indisposición ahí al aire en el momento ese, le subió la presión, es diabético, a su vez, el SAME lo revisó ahí en el propio lugar y decidieron trasladarlo urgentemente a un centro de salud en el centro, al sanatorio de la Valle. Entonces, esto paralizó también la situación. El doctor Mario Puig, que era otra persona que había estado con indisposición cardíaca, ya se reintegró y ya está integrando el tribunal. El que no se reintegró es el fiscal, ¿no es cierto?, que también tuvo una indisposición coronaria y fue reemplazado por Diego Funes. Así que, en línea general, es un juicio que viene bastante complicado por los temas de salud de sus integrantes y hoy está de nuevo paralizado. Hoy continúa el juicio de Vialidad, o sea, continúan los alegatos. Hoy va a ser el turno de Mauricio Collareda, también fue titular de Vialidad en Santa Cruz. El pedido del fiscal para él son de seis años. Ayer fue Hugo Garro el que declaró y terminó de declarar. O sea, no hace uso de las tres jornadas que tiene para hacerlo, lo hizo en una sola. Se especula que también hoy Mauricio Collareda lo haría en una sola y que también el día viernes de esta semana estaría haciendo uso de los alegatos Raúl Daurich, también de Vialidad de Santa Cruz. Los tres le tocó que les alcanzarían el sorteo juntos en esta semana y dicen que los tres en esta semana terminarían. Si esto es así y se empiezan a acelerar los plazos porque no hacen uso de los tres días que tienen para alegar, bueno, sería muy factible que a final de octubre ya estemos finalizando con todos los alegatos y se les mande de auto para sentencia. O sea, empiezan a correr los diez días hábiles para que el tribunal pueda emitir una sentencia en este tema y en noviembre ya tener una sentencia en el juicio de Vialidad. Se acortarían todos los plazos porque dicen que la gran mayoría de ellos no van a hacer uso de este tema. Ayer había unas imágenes, Cristian, de unos motoqueros en Quilme, motoqueros piraña que le llaman. Tremendo. Tremendo, la verdad. Nunca me imaginé ni vi una cosa como esta, me llamó poderosamente la atención. Si la gente no lo vio, son 50 motoqueros que entran a las tres de la mañana a una estación de servicio a robar gasoil. Cada uno con sus bidones, con sus cosas, se hacen cargo de toda la estación de servicio, lo sacan. La gente... Como avispas, ¿no? Una cosa... ¿Vos sabés que ayer estábamos en noticias a la mañana cuando lo vimos al video? Comentamos con los chicos y en primer término, como claro, estábamos sin volumen y cada uno estaba con su cosa, pensábamos que era de otro país. Aún y después... Tremendo, fue en Quilmes. Sí, barba. Tremendo, la verdad. Pobre gente la que estaba ahí. Dice que llamaron seis veces a la policía, no vieron a nadie. Pero bueno, está... Cosas que empiezan a pasar en la Argentina. Robo a piraña en estaciones de servicio. El discurso del odio va a ser el gran tema del debate. Lo están instalando también como un debate legislativo. Creo que es... A ver, no me parece para nada sincero, creo que no lleva a nada. Lo único que lleva es a perder algo tan valorable como la libertad de expresión, que en democracia es de absoluta necesidad. Y quieren instalar un discurso del odio y lo hacen desde el odio. Porque la verdad, desde el primer momento en que sucedió lo que sucedió con el tema del magnicidio, del intento de magnicidio, desde ese primer momento, todas las versiones, desde el Presidente de la República para abajo, pusieron la responsabilidad inmediata. No había ninguna investigación en cierne ni un juez designado, pero ya se sabía que los responsables de todo esto eran el periodismo, la oposición, todo lo que tienen el discurso del odio. Cuando acusás de esto, parece que no te estás dando cuenta que estás acusando desde el odio. Me parece que el odio es una avenida que va y que viene, que está instalado en todos lados, y me parece que quienes hoy quieren instalar este discurso no se dan cuenta que han sido los principales odiadores de este tema. No sé quién puede tirar la primera piedra en esto ni quién puede indicar, pero no estoy absolutamente seguro que pretender legislar desde el odio es una cosa como esta. ¿Quién va a aplicar? ¿Quién es el que dice que esta actitud es odiadora o no es odiadora? ¿Cómo se administra esto? Es una locura. Se pone como ejemplo Alemania. A ver, creo que no hace falta aclarar que en Alemania estaba ni más ni menos que Angela Merkel, la líder política mundial más grande del mundo, que no se ha robado media provincia y que no se le ocurriría jamás desoír lo que dice la justicia. Jamás se le ocurriría ir contra las instituciones de la República. Acá estamos hablando de un país donde todo el mundo desoya todo, donde cada uno va contra las instituciones de la República, y donde la justicia ni siquiera puede aplicar un fallo. O sea, cualquiera se alza contra la justicia acá. Hay ejemplos de sobra. Nadie acepta un fallo judicial. En este país, ¿querés aplicar una cuestión como esa? Estamos más cerca de Venezuela, que también tiene una normativa de esta y que creo que ninguno en esto queremos parecernos. Me parece que hoy es muy difícil hablar del odio. La sociedad entera está... O sea, si el odio es lo que uno dice porque está pidiendo justicia, bueno, me parece que estamos en un camino totalmente equivocado y estamos muy lejos de encontrar ningún tipo de solución. Así como hay gente como Mayanz que no quiere que la justicia actúe más y que se termine el juicio de realidad, te puedo garantizar que hay un sector mayoritario del país que quiere que se deje actuar a la justicia. Hoy está la sociedad totalmente dividida en esto y me parece que el camino que están buscando con esto de legislar sobre el odio, lejos de traer una solución, lo único que va a hacer va a ser profundizar la grieta y dividirlo cada vez más. Hoy martes, Alberto. Hoy martes, sí. Hoy vamos a hablar con Carlos Weller de la SUCEP. Vamos a tratar de, a ver, de entender, por un lado, y de explicar cómo se compone una factura de luz, qué es, por qué hay aumentos, porque todos dicen, a ver, la provincia ha autorizado nada más que un 24, sí, pero la provincia tiene capacidad para autorizar sobre una parte de la factura. Hay otra parte de la factura que es la mayorista, a la mayorista se le sacan subsidios, y entonces hay un aumento que viene por la distribución, hay un aumento que viene por el costo en energía, la sumatoria de los aumentos es lo que genera el aumento de los impuestos, porque es un porcentaje sobre las otras elementos. Bueno, no es un tema fácil de entender, vamos a ver si nos da el cuero como para explicarlo de una manera que la gente lo pueda entender. Es un desafío, no sé si lo vamos a lograr, pero lo vamos a intentar por lo menos. Nos vas a tener en casa sentado con el papelito y la viró en la mano. Gracias a todos. Abrazo grande. Si necesitas comunicarte con el 4